Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 7 y 37 minutos de la mañana y cambiando de tema vamos a ponernos ya serios para hablar de una información que nos compete a todos y el día de hoy estaremos conversando con la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, quien presentará a las 10 de la mañana de este lunes el informe 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad. Las víctimas le hablan a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Kamm, sobre este tema. Por eso estaremos conversando con Carolina sobre el contenido de este informe que van a presentar al fiscal Karin Kamm. Carolina, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias y saludos a toda tu audiencia, buenos días. Hoy se va a presentar un informe que contiene los 24 testimonios de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano y con personas específicas quienes fueron con nombre y apellido. Esto es un esfuerzo que tiene hace más de un año porque se hicieron en principio cinco foros donde fueron escuchados los testimonios de cada una de estas personas donde contaron toda esta tragedia, la situación que ellos están viviendo. Muchos de los que están detenidos, otros que perdieron a sus hijos. De verdad que eso fue un trabajo de mucha emoción, muy emotivo y es una situación que bueno, que es donde las víctimas se dirigen directamente al fiscal Karin Kamm. Cuéntanos cómo ha sido ese contacto, esa comunicación. El fiscal Karin Kamm ha tenido dos visitas a Venezuela, se ha reunido con los familiares de las víctimas. ¿Cuál ha sido esa relación? Porque recuerdo que en su momento fue muy criticado cuando se abrió esta oficina especial y decían que no había ese contacto con las ONGs que defendían los derechos humanos de las víctimas y con los familiares de las víctimas. Bueno, es que tenemos que, el fiscal no es que oye personalmente, o sea, estamos hablando de un organismo, ¿verdad? Y que está haciendo una investigación. Yo, nosotros somos de la opinión que a nosotros es muy importante que él continúe la investigación, que se encuentra ahorita paralizada por tácticas dilatorias que utilizó el fiscal, si se puede, Tarek Uturpado. Y realmente creen que con eso, independientemente que se esté cumpliendo lo que establece todo el procedimiento, la oficina sigue investigando y sigue recibiendo toda la documentación que se está llevando a la Corte. Entonces, realmente no podemos exigirle al fiscal que se pronuncie, porque es que no lo debe hacer, porque estaría adelantando una opinión. Realmente él tiene que hacer es continuar con la investigación, que su investigación sea muy robusta, que esté muy, muy, muy precisa y realmente que esto conduzca a que sean acusados ante la Corte Penal Internacional los culpables de estos crímenes. Porque debemos recordar que a la Corte Penal Internacional no va el Estado, van las personas, nombre y apellido, son individualidades, porque los crímenes lo cometieron estas personas y toda la cadena de mando que llevó hasta el último perpetrador. Entonces, sí, dígame. Sí, Carolina, te pregunto. Mucha gente nos hace llegar sus inquietudes y nos dicen, bueno, ¿cuál es la trascendencia de que se haya instalado esta oficina de asistencia técnica en Venezuela? Que el fiscal, pues, anunció cuando visitó nuestro país. ¿Para cuándo se espera que se haga un pronunciamiento? Sabemos que estos procesos protocolares de alguna manera llevan tiempo, pero también es importante recordar a la gente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que el trabajo que están haciendo las diferentes ONG tienen una valía. Es un trabajo bastante apreciado, sobre todo por los familiares de las víctimas. Sí. Todavía no hay una información oficial acerca de la instalación y dónde va a estar ubicada esa oficina. Sí. Forma parte del memorándum de entendimiento que hizo el fiscal con el gobierno de Maduro a los fines de que eso lo acerca más a las víctimas, pero también necesita una cierta seguridad para las víctimas. Entonces, eso es lo que estamos viendo las ONG. Las ONG no hemos dejado de documentar y no hemos dejado de tomar nota de todo lo que está sucediendo y hacer nuestro trabajo. También preservando a las víctimas y dándole a las víctimas la esperanza de que esto va a suceder. Esto no es un proceso que va a suceder de un día para otro. Como dice mi esposo, Humberto Prado, no es una fotografía. Esto es una película de larga duración. Entonces, eso es algo que las víctimas deben tener en claro y deben... Nunca... no van a perder la esperanza porque este es un procedimiento que está andando, que sentimos muy lento porque los tiempos de la víctima, los tiempos de nosotros como ciudadanos venezolanos, lo vemos interminable, que queremos que esto suceda. Pero bueno, esas son las reglas a que está sometida según el Estatuto de Roma y tenemos que seguir el procedimiento. Lamentablemente no hay caminos, atajos que puedan ayudar. Pero lo que sí tenemos que decir es que el caso venezolano tiene una velocidad, tiene un buen tiempo porque nosotros como las ONG no pensábamos que íbamos a pasar a fase de investigación tan rápido vista la experiencia con otros países y sin embargo ya nuestro caso, el Venezuela 1, está en fase de investigación. Eso a nosotros nos llena de esperanza, nos llena de que sí se está haciendo y estamos en la seguridad porque, lo sabemos, pero no lo vamos a decir por aquí, que se está investigando, que se está haciendo el proceso y que se están tomando notas de todo lo que se está llevando. ¿Qué sigue después de esta fase de investigación? Bueno, viene la acusación del fiscal ante la Corte Penal Internacional de las personas que según la investigación llevada a cabo por él son culpables. Por eso es que necesitamos que la investigación sea muy buena. Porque Venezuela, el gobierno venezolano no ha dejado de litigar, ellos siguen defendiéndose. Entonces nosotros tenemos que llevar y aportar todas las pruebas que sean necesarias y que coayuven a la investigación del fiscal. El embajador colombiano dio unas declaraciones bastante polémicas donde decía que iba a ser las gestiones necesarias, pertinentes, para lograr que estas investigaciones que se le siguen a la administración de Nicolás Maduro por casos de crímenes de lesa humanidad fuera desestimada. Según la ley y según el protocolo, ¿esta acusación de Colombia como tal pudiese desestimarse o ya a estas alturas de la investigación esto no es viable? No, ya eso no tiene ningún efecto. Eso continúa, eso sigue su curso, que se retire un país, se retiró Argentina y la investigación sigue. O sea, si ellos, una mala información, eso no funciona así. O sea, esto es una cuestión seria y no es política. En esa oportunidad el presidente Iván Duque junto con otros presidentes y el secretario general Almagro introdujeron un escrito. Ahí llegó y eso funciona, pero la investigación continúa. Que Colombia lo quiera retirar, bueno, es su derecho, es lo que ellos quieran hacer, pero realmente no tiene ningún efecto. Carolina, háblanos un poco para poner en contexto a la audiencia, por favor, sobre la situación carcelaria en este momento, si tienen estadísticas actualizadas de cuántos presos políticos hay, en qué condiciones se encuentran, si tienen algún contacto con sus familiares, si se les brinda asesoría legal. ¿En qué estatus están los presos en Venezuela? Bueno, con respecto a los presos políticos, ahorita hay una situación bastante preocupante de una vez que fueron ellos trasladados a centros penitenciarios. Específicamente los presos que están en el rodeo están ahorita siendo atropellados y torturados y tratados cruelmente en vista de que una persona pasó, nos pasó a nosotros un video y nos autorizó a publicarlo acerca de las boletas de libertad que tenía desde noviembre del 2021 y el señor seguía preso. Y realmente han arremetido contra los presos políticos. Estamos hablando que Venezuela tiene alrededor de 400 presos políticos y están digregados en diferentes cárceles, están en el rodeo, están en Yare, están en Ramo Verde, hay otros que están en el Vigecín, hay otros que están en La Planta y realmente los familiares están bastante preocupados y sí están recibiendo la ayuda, están recibiendo asesoría y el apoyo que necesitan. Porque es que realmente ya el preso político, hay muchos que son anónimos, que no los conocemos, personas que están allí y que no es del dominio público sus nombres ni lo que hacían. Y realmente eso es lo que nos preocupa porque no hay una empatía de la colectividad venezolana hacia estas personas que realmente están sufriendo algo que no tienen que sufrir porque es que esa persona no tiene por qué estar presa. Esas personas están sufriendo por falta de alimentación, por falta de atención médica, por falta de medicamentos, no los trasladan a tribunales. Y realmente lo mismo que están sufriendo los presos sociales, desnutrición, muertes por tuberculosis, lo están sufriendo los presos políticos, que es una situación dantesca. Esto no puede suceder en ningún momento ni para ninguna persona que esté detenida y que esté bajo la custodia del Estado puede morir en una cárcel. No puede sufrir por una enfermedad en una cárcel. Eso es aberrante, eso es infrahumano. Desde el punto de vista de las leyes, ¿qué otra medida se puede tomar? ¿A qué otra institución se puede apelar? ¿Cuándo se espera alguna comisión especial de parte de la Corte Penal Internacional? ¿Qué pueden hacer ustedes y los familiares, las organizaciones políticas, el ciudadano común a favor de todas estas personas que siguen esperando por una ayuda? Bueno, mira, nosotros ahorita tenemos una esperanza cifrada en lo que es que se renueve el mandato de la misión de determinación de hechos que para nosotros y para el Fiscal Penal Internacional, Karim Kamp, ha sido una fuente de insumo para su investigación. Eso está por suceder ahorita en septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y realmente esperamos que los países voten a favor de esta situación porque es que hay que investigar qué es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué podemos pedir? Mira, lamentablemente con la parte de las cárceles, es el gobierno quien tiene la llave para solucionar esto. Y nosotros como ciudadanos lo que tenemos es que hacer presión y realmente si las personas que están allí, pues que renuncien o que sea destituida la señora del Ministerio de Servicios Penitenciarios porque realmente lo que está cometiendo son atropellos y delitos contra estas personas. O sea, como tiene una persona con privación ilegítima de la libertad que tiene una boleta de carcelación que debe ser respetada a una orden judicial y esta señora hace lo que le da la gana y se burla de la gente y no hay una sanción, es una impunidad total. Entonces esta señora tiene que salir de allí y el gobierno tiene que cambiar su actitud. Inclusive la alcaldesa de Bogotá hizo una petición y yo en una entrevista le dije bueno, dígale al señor Maduro que deje la impunidad, que quite a esta señora y haga lo que tiene que hacer porque las leyes están. Hay un Código Orgánico Penitencial y una Constitución Nacional de Venezuela que ninguno lo cumple y lamentablemente hay un poder judicial arrodillado y cómplice al Ejecutivo que no es capaz de interponer una acción en contra de estas personas. Ya para cerrar brevemente, ¿cuáles son las expectativas que tienen de este informe que van a presentar en horas de la mañana de hoy? La expectativa es que vamos a hacer llegar esto a la Fiscalía, vamos a hacerlo del conocimiento público que sea algo que todo el mundo sepa que es lo que está pasando en Venezuela porque muchos no lo sabemos hasta que no oímos a esas mamás y a ese papá. Esto no se puede olvidar. Nosotros tenemos que tener la memoria presente y de que esto no se puede repetir y realmente tener esa empatía, normalmente lo digo, con esas familiares, con esas víctimas de un gobierno que no tiene corazón, que es cruel y que realmente no tiene una condición para tener a estas personas ahí determinadas en las condiciones que las tienen. Y queremos que todo el mundo lo sepa, lo conozca y que esté en la boca de todos nosotros los venezolanos y de todos aquellos que nos quieran acompañar. Carolina, gracias por esta entrevista, por compartir con la audiencia lo que están viviendo los presos políticos en el país de cara a esta investigación que ustedes han liderado y que van a presentar el día de hoy. Las puertas de BP y TV siempre estarán abiertas, seremos esa ventana informativa y esa conexión con la gente. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Gracias a ustedes por siempre tenernos presentes. Que tengan un maravilloso día y los esperamos ahí a acompañarnos. Gracias. Estábamos conversando con Carolina Girón. Ella es abogada y además directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Nosotros hacemos una breve pausa. Antes se los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que desde ya, bien temprano en la mañana, ustedes tomen sus previsiones. Gracias. 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 Gracias.